Bienvenidos a esta primera sesión del curso de ajedrez. Siguiendo el orden que será habitual, os voy a presentar las secciones que componen cada sesión. Empezaremos con la sección aperturas, en este caso, con la exposición de los conceptos de desarrollo de las piezas y control del centro del tablero. A continuación, entraremos en la sección de táctica, donde vamos a profundizar en el estudio de las maniobras forzadas y de la combinación. En la sección de estrategia, explicaremos cuál es el valor de cada pieza, imprescindible para saber siempre las fuerzas con que contamos. Y en finales, nos vamos a divertir acorralando al rey solitario con nuestras dos torres, para darle jaquemate. Por último, en la lección del gran maestro, contaremos siempre con la valiosísima experiencia personal de Miguel Illescas, el gran maestro internacional invitado, que va a revelarnos todos los secretos del juego. En esta ocasión, nos aconsejará cómo podemos prevenir los ataques inesperados de nuestros contrincantes. Y además, recordad que en cada sección se plantean tres ejercicios para practicar y repasar lo aprendido. Haced una pausa y tomaos el tiempo necesario para encontrar las soluciones. Y ahora, ¿qué os parece si empezamos? Hola a todos. En esta sección vamos a aprender a jugar bien la apertura. Es decir, la sección donde se realizan los primeros movimientos de una partida de ajedrez. Ahora vamos a explicar los dos conceptos más importantes de la apertura. El desarrollo o movilización inicial de las piezas y el control del centro del tablero. Para empezar, aclaremos que cuando una pieza no se ha movido de su casilla de origen, se dice que no ha sido desarrollada. Intentaremos siempre desplegarlas con el objetivo de dominar el centro del tablero. En una zona estratégica clave, en la que las piezas disfrutan de la máxima capacidad de acción. El jugador con las piezas más activas tiene más y mejores opciones para elegir sus movimientos. Por tanto, seguramente acabará cobrando ventaja. Veamos con atención la posición inicial. Ambos jugadores ocupan sus dos primeras filas con todas las piezas tras los peones. Tantas piezas en tan poco espacio limitan mucho los movimientos. Aumentar la actividad será uno de nuestros objetivos. Abren blancas y han de elegir entre uno de los movimientos posibles. Avanzar uno de los peones una o dos casillas. O mover uno de los caballos. Tenemos 20 jugadas posibles. Ni más ni menos. ¿Cómo distinguir entre buenos y malos movimientos? Nos guiaremos por unas sencillas reglas. Vamos a realizar una jugada y veamos su efecto. Avanzamos un peón central dos casillas. E4. Con una sola jugada pasamos a controlar casi medio tablero. Ahora disponemos de 30 jugadas posibles. Nos saltamos el turno de las negras para verlo mejor. Si pudiésemos mover un segundo peón a D4, aumentaría todavía más la actividad de nuestras piezas. Fijaos en que prácticamente dominan toda la quinta fila. Además, pasamos a disponer de 38 movimientos posibles. Recordad, el avance de los peones centrales libera la acción de las piezas y multiplica su actividad. Si nos lo permiten, debemos ocupar el centro con ambos peones. Para explicar mejor el concepto de desarrollo, vamos a simular una partida real. Jugamos con las blancas. Nuestro objetivo será desarrollar las piezas con la mayor rapidez posible e intentar que cada movimiento mejore nuestra actividad. Observad el caballo de rey blanco. ¿Y de cuántos movimientos dispone? El caballo controla tres casillas, pero la E2, en amarillo, ya está ocupada. Por tanto, solo podemos mover a F3 y H3 iluminadas en verde. ¿Cuál de estas dos opciones es la mejor? Un consejo. En general conviene elegir la casilla que nos ofrezca un mejor resultado en términos de actividad. Así que movemos el caballo a F3. Aquí el caballo desarrolla su máximo potencial, controlando un total de ocho casillas, pudiendo saltar a cinco de ellas. Es fácil ver que en H3 el caballo controlaría solo cuatro, la mitad. El salto del caballo a F3 ha ido bien para mejorar su actividad. Atención. Al inicio de la partida conviene poner en juego los peones centrales, los caballos y los alfiles, reservando para más adelante el desarrollo de las piezas de mayor valor, como las torres, la dama o el rey. Ya lo veremos con más detalle. De momento, basta con recordar y aplicar esta importante regla. En nuestro ejemplo, el jugador negro mueve su peón de dama a D5. Es una buena jugada. Analicemos por qué. El alfil de dama ha ganado movilidad en la diagonal C8-H3. Antes no disponía de ninguna jugada y ahora tiene cinco posibles. La dama negra ha ganado movilidad en la columna D y además ejerce una importante acción en el centro, defendiendo el peón D5. También se han logrado otros objetivos en cuanto a actividad. El peón negro ha pasado a controlar casillas importantes del centro del tablero, como E4 o C4. El caballo de dama negro dispone de un salto adicional en D7. El rey negro dispone de una casilla de escape para casos de emergencia. En resumen, peón a D5 ha sido un excelente movimiento. Es el turno de las blancas. Realizarán una jugada simétrica, algo bastante frecuente en las aperturas clásicas. Peón a D4. Las blancas adelantan el peón de dama dos casillas. Así dejan vía libre a su alfil y obtienen los mismos beneficios logrados por las negras en la jugada anterior. Hemos visto cómo blancas y negras han abierto el juego con peón de dama. A este tipo de aperturas se les llama cerradas. Suelen desembocar en partidas de ritmo lento y carácter estratégico. Continuemos. Las negras aprovechan el camino abierto al avanzar el peón y sitúan su alfil en F5. Con lo que ahora controlan las diagonales H7-B1 y C8-H3. Este alfil negro, al igual que el caballo de rey blanco, son piezas ya desarrolladas. Juegan blancas y replican la jugada de su oponente. Alfil a F4. Desde esta posición se controlan casillas importantes como E5, D6 o C7. Fijaos en que las blancas ya tienen dos piezas y un peón en acción. Y se mantienen una jugada de desarrollo por delante de las negras. Las negras hacen una buena jugada avanzando su otro peón central, E6. De esta forma, permiten la salida de su otro alfil por la diagonal F8-A3 y mejoran la actividad de varias piezas. Bien, suficiente por ahora. Hemos analizado a fondo distintas jugadas de desarrollo. Como suele ocurrir con las aperturas cerradas, han sido tranquilas, sin amenazas directas. Más adelante estudiaremos las aperturas abiertas, en las que se inicia el juego con el peón de rey. Son más dinámicas y exigen más atención. Abordaremos ahora un concepto fundamental en la apertura, el centro. Durante casi toda la partida, pero muy especialmente al principio, las cuatro casillas centrales, E4, D4, E5 y D5, serán la zona más importante del tablero. En todas las aperturas se busca el dominio del centro. Podemos hacerlo ocupándolo con peones o controlándolo. Para verlo mejor, imaginad que el centro del tablero se eleva como la cumbre de una montaña. Quien controle esta zona tendrá ventaja, ya que puede atacar los distintos sectores del tablero desde una única ubicación. La zona que rodea el centro, a la que llamamos centro ampliado, también es muy importante. Como en un partido de fútbol, el medio del campo es la zona de tránsito entre los dos sectores. Si el adversario controla el centro, nuestras piezas de ataque y defensa podrían quedar aisladas sin poder cooperar entre ellas. Si hemos jugado bien la apertura, habremos desarrollado casi todas nuestras piezas y logrado un cierto control del centro, a menudo compartido con el rival. Vamos a ver ahora un esquema ideal de desarrollo, que nos puede servir de objetivo y modelo a seguir. Observad, tenemos un magnífico control del centro. Los dos peones al frente atacan la quinta fila, evitando que se acerquen las piezas enemigas. Los caballos controlan las cuatro casillas centrales y están listos para saltar hacia delante con el apoyo de los peones avanzados. Los alfiles controlan importantes diagonales y casillas centrales y al mismo tiempo están listos para coordinar sus movimientos con los caballos. Las piezas pesadas, dama y torres, actúan sobre las columnas centrales desde la retaguardia. Y finalmente, tenemos al rey en zona segura, bien protegido por una línea de peones. En la práctica, es difícil lograr una posición de dominio tan evidente, a menos que nuestro adversario colabore con un juego muy débil. Sin embargo, estudiar esta posición nos sirve para ver las posibilidades de un buen dominio del centro. Al empezar la partida, es recomendable mover un peón central dos casillas, ocupando el centro. Luego, debemos desarrollar rápidamente los caballos y los alfiles, buscando su dominio. Más adelante, trataremos la importancia de enrocar lo antes posible. Para asimilar los conceptos y las reglas expuestas, es conveniente llevar la teoría a la práctica. Por eso, a continuación, os proponemos algunos ejercicios en los que, partiendo de una posición previamente determinada, tendréis que decidir qué jugada haríais, como si fuera una partida real. Según la dificultad de cada ejercicio, os indicaremos un tiempo mínimo y un tiempo máximo recomendable para realizarlo. Observad bien el tablero. Tenemos tres jugadas para elegir. Opción A. Alfil G5. Opción B. Caballo G5. Opción C. Caballo A3. ¿Cuál es la mejor? Pensadlo bien y tomad una decisión antes de ver la respuesta. Vamos a ver si habéis elegido la opción correcta. Es la primera. Alfil G5. ¿Por qué? Veámoslo. Mover el alfil es una jugada de desarrollo y lo sitúa en una posición muy activa, atacando al caballo negro, que ahora no puede moverse sin dejar expuesta a su dama. Este movimiento no nos da una gran ventaja, pero es una buena jugada que mejora nuestra posición. Las otras dos opciones, como vamos a ver, son bastante peores. Con caballo G5 estamos moviendo una pieza que ya estaba bien desarrollada, perjudicando a las que aún no han salido. Además, la amenaza conjunta de nuestro alfil y caballo sobre F7 puede ser fácilmente neutralizada por las negras con un simple enroque. Recordad, normalmente no debemos mover dos veces la misma pieza en la apertura. Veamos la tercera opción. Caballo A3. Cierto que desarrollamos una pieza, pero la casilla elegida no es buena, ya que allí el caballo tiene poca actividad y se aleja del centro. Sería preferible desarrollarlo a D2. Y todavía mejor, a C3, por su mayor actividad y mejor control del centro. Tenedlo en cuenta, por regla general, debemos evitar situar los caballos en el borde del tablero. Espero que el primer ejercicio os haya ido bien. Si no, aquí tenéis otra oportunidad. Concentramos nuestra atención en la situación que vemos en el tablero. ¿Qué jugada sería mejor? Podéis optar por... Opción A. Alfil G5. Opción B. Alfil D3. Opción C. Torre B1. No decidáis impulsivamente. Valorad bien las tres opciones antes de decidir. ¿Lo tenemos ya? ¿Lo tenemos ya? Muy bien. Ahí va la respuesta. La mejor jugada sería... Alfil D3. ¿Por qué? Veamos. Alfil D3. ¿Por qué? Como el ejercicio anterior, se da prioridad al desarrollo de una pieza que no se había movido. Además, desde ahí, el alfil controla la diagonal B1-H7 y domina casillas centrales como E4, con lo que apunta a la zona del posible enroque corto de su oponente. Las otras dos opciones no son tan buenas. Veamos por qué. Con alfil G5, estamos moviendo una pieza que ya estaba desarrollada y tampoco mejoramos su actividad. Lo mismo ocurre con torre B1, ya que no mejora la posición de la torre, así que sería una jugada perdida. Muy bien. Sigamos con los ejercicios. No penséis en ellos como algo puramente teórico. Son posiciones que podéis encontrar en cualquier partida real, donde seguro que podréis aplicar alguna de las ideas que estamos exponiendo. Observad el tablero. Tenemos tres opciones. Opción A. Peón D4. Opción B. Rey H1. Opción C. Alfil C4. No olvidéis valorar los distintos conceptos presentados. Actividad, desarrollo, control del centro antes de decidir. Tomaos vuestro tiempo. A. Peón D4. 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 ¿Listos? Vamos a verlo juntos. La mejor opción sería la A, peón D4. ¿Por qué? Miremos. Porque conseguimos múltiples efectos positivos. 1. Ocupamos una de las casillas centrales. 2. Damos vida al alfil C1. 3. Permitimos que la dama blanca empiece a actuar sobre el centro vía la columna D. Y 4. Amenazamos el centro de las negras que tendrían que defender el punto E5. Antes de optar por esta jugada, comprobamos que el peón está bien defendido en D4. Lo atacan dos piezas enemigas, caballo y peón negro, pero le defienden otras dos piezas, caballo y dama blancos. Si las negras capturan, habrá un intercambio de jugadas equivalente y las blancas seguirán con mayor dominio del centro. La opción B, el movimiento del rey al rincón, es bastante floja. No mejora la situación del rey y perdemos un turno de juego muy valioso. La C tampoco aporta gran cosa. El alfil ya está bien desarrollado y no merece la pena gastar una jugada para moverlo de nuevo. Bien, hasta aquí los ejercicios de aperturas. Si habéis fallado alguno, no os desaniméis. Pensad que se aprende más de los errores que de los aciertos. Ahora vamos a conocer algo de la técnica que ayuda a los maestros a calcular las jugadas. En concreto, estudiaremos las más fáciles de predecir. A menudo, en ajedrez, la respuesta a una jugada es única y evidente. En ese caso, decimos que se trata de una jugada forzada y precisamente por eso es fácil preverla. Lo veremos mejor con un ejemplo. Imaginemos que las blancas, a quienes les toca jugar, capturan la dama negra. Podemos estar razonablemente seguros de que las negras tienen que capturar a su vez la dama blanca. Otra jugada les dejaría en gran desventaja. Las blancas, por tanto, han forzado a las negras a hacer una jugada determinada. El caso más importante y claro de jugada forzada es el jaque. Mirad. Si las blancas capturan el alfil, alfil toma F6, dan jaque al rey negro. Las negras no tienen tiempo de coronar su peón porque deben evitar el jaque. Sin embargo, las blancas sí tienen tiempo de acercar su rey, rey F2, para capturar el peón negro. Pero hagamos un pequeño cambio en la posición, colocando el rey negro en F7 y veamos qué pasa. Ahora, si las blancas toman el alfil, las negras no están en jaque y, por tanto, no están forzadas a nada. Tienen libertad para hacer algo mejor. Pueden coronar su peón en dama, dando jaque y más tarde podrán capturar el alfil blanco. Con ello, ganarán la partida. Así que, en este caso, la mejor jugada para las blancas sería acercar su rey inmediatamente y tomar el peligroso peón negro. Aunque pierdan el alfil, el final será tablas. Un alfil y un rey solos no pueden dar mate. Como habéis visto, en esta última posición no se ha dado ninguna jugada forzada. En los dos casos anteriores, sí. Y ello obligaba al adversario a efectuar unas jugadas concretas. En el caso del jaque, la obligación de contrarrestarlo es absoluta. Ahora examinaremos un par de ejemplos en que las maniobras forzadas se van sucediendo hasta formar lo que llamamos una variante forzada. Atentos al tablero. Si las negras capturan la torre con su dama, dan jaque al rey blanco que toma la dama. Aunque parece una mala jugada, no es así. La réplica blanca es prácticamente forzada y se produce la siguiente posición. Ahora las negras mueven su torre para volver a dar jaque. Y con ello consiguen capturar la dama en la siguiente jugada. ¿Qué han ganado las negras con esta variante forzada? Una torre. Comprobamos que efectivamente en el primer movimiento, ambos jugadores se encontraban en igualdad material. Sin embargo, ahora las negras cuentan con una torre de más. A continuación, vamos a examinar otra posición. Se parece bastante a la anterior, pero fijaos bien, no es igual. Las negras creen que pueden llevar a cabo una jugada similar a la anterior y capturan la torre blanca. Piensan que la respuesta blanca es obligada, tomar la dama negra, con lo que se llegaría a la siguiente posición. Y aquí, de nuevo la jugada torre H3, jaque, haría perder la dama a las blancas y daría la partida a las negras, pues el solitario peón blanco poco podría hacer contra la torre enemiga. ¿Pero tenían razón las negras? ¿Es cierto que tras capturar la torre la respuesta blanca era obligada? Volvamos a ese punto de la partida. En el ejemplo anterior, la jugada de la dama negra conducía al jaque, pero ahora no. Y ese importante detalle permite a las blancas encontrar una respuesta mejor. ¿Alguna idea? Dama B2, jaque. Con ello, las blancas apartan su dama de la posible amenaza, dando jaque, lo que no deja tiempo a las negras para salvar su dama. Cuando las negras muevan su rey, las blancas podrán capturar la dama adversaria sin peligro. Recordad, a veces nuestra jugada puede obligar al contrario a una réplica concreta, especialmente cuando planteamos una amenaza o provocamos un cambio de piezas, pero solo el jaque obliga verdaderamente a una respuesta que lo evite. Tal vez no os hayáis dado cuenta, pero en las partidas anteriores hemos utilizado otra táctica además de la jugada forzada. Si os acordáis, las negras no recuperaban su dama hasta dos jugadas después. Es decir, entregaban su pieza más valiosa, pero con ello forzaban una maniobra de la que acababan sacando ventaja. A este tipo de jugada se le llama combinación y siempre resulta inesperada. Sorprende a nuestro rival. Las combinaciones son muy importantes durante la partida. Más adelante las estudiaremos en detalle. De momento vamos a ver un caso muy sencillo. Parece que la partida está igualada, pero las blancas disponen de una maniobra para dar mate al rey negro. ¿La adivináis? La combinación está un poco oculta, porque la primera jugada parece ilógica. Las blancas entregan material. ¿Cómo? Capturando la torre negra con su dama. De esta forma sacrifican su dama para conseguir una ventaja mayor. No es el tipo de jugadas que se adviertan a primera vista, porque se pierde la dama. Pero a cambio, se gana la partida. Mirad, las negras solo tienen una respuesta posible. Tomar la dama. Pero ahora se manifiesta la intención de las blancas, que mueven la torre a E8. Protegida por la otra torre. Es mate. Las blancas ganan. Así que podemos decir que la combinación iniciada con el sacrificio de dama ha resultado tan eficaz como brillante. Muy bien. Ahora que ya sabemos lo que es una combinación, vamos a presentaros a Paul Morphy. Paul Morphy, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Paul Morphy era descendiente de una familia criolla de Nueva Orleans. La música y el ajedrez estaban muy presentes en aquel ambiente. Y Morphy aprendió a jugar observando a quienes le rodeaban. Con solo 13 años, ya era considerado uno de los jugadores más fuertes de los Estados Unidos. Su superioridad era tal que solía dar ventaja de peones y de salida a sus adversarios. Morphy consideraba el ajedrez como una diversión y nunca se planteó una dedicación profesional. En 1858, un año sabático en su carrera como abogado, visitó Europa. Allí demostró que era el mejor jugador del mundo. Morphy era un maestro de las combinaciones. Ahora es el momento de poner en práctica lo que hemos aprendido. Observad esta posición. Les toca jugar a las blancas y parece que tienen graves problemas. Una pieza de menos, la dama atacada y el rey acosado por las piezas enemigas. Sin embargo, disponen de una combinación para ganar la partida. ¿Podéis ver cuál es? Estaría bien que os tomaseis algo de tiempo a estallar la solución. Efectivamente, las blancas pueden acabar con la partida utilizando una combinación parecida a la que hemos visto antes. Capturan la torre dando jaque y esto obliga al rey negro a responder. Entonces, las blancas ocupan la última fila con su torre y mate. Este mate en octava línea es muy frecuente y se conoce como mate del pasillo. Felicidades a todos los que hayáis resuelto el enigma. Y ahora vamos con un segundo ejercicio. Aquí las blancas se enfrentan de nuevo a una situación aparentemente desesperada. Pero una vez más, disponen de una combinación ganadora. ¿Cuál es? Sacrificar su dama. ¿Dónde? Ahí está lo difícil. En la casilla H8. Con este movimiento, provocan un jaque que el rey negro está obligado a evitar y no puede hacerlo de otra forma que capturando la dama. Ahora, la torre blanca liquida la partida con el mate del pasillo. Observad que para poder dar mate, el rey debe estar acorralado. En este último caso, la casilla G7 estaba controlada por el peón situado en H6. Pero además, fijaos en que si la combinación se hubiese hecho al revés, el resultado no habría sido el mismo. Os lo mostraré. Si en lugar de dar el primer mate con la dama, lo hubiésemos intentado con la torre, estaríamos abriéndole al rey una salida. Como podéis comprobar, el rey negro acabaría huyendo y el sacrificio de las blancas no habría servido para otra cosa que para perder material. Ante esta situación, las blancas están perdidas. En este tercer ejercicio, vamos a recrear una de las partidas más brillantes de Paul Morphy, en la cual consiguió alcanzar esta posición. ¿Podéis descubrir la sorprendente combinación que desarrolló? El movimiento brillante y ganador es... Dama B8 jaque. Un sacrificio de dama espectacular. Las blancas aprovechan la difícil situación del rey negro en el centro. Fijaos como el alfil de las blancas controla las casillas claves de escape E7 y D8. Por su parte, la torre blanca evita cualquier huida por la columna D, que controla de forma absoluta. Resumen. Todas las piezas blancas actúan de forma coordinada hacia un único objetivo, el mate. La respuesta de las negras es forzada. Caballo por dama. Su majestad, la reina blanca, se ha inmolado, pero ha conseguido desviar al único defensor del monarca negro. El escenario está ahora preparado para el remate. Torre de 8 mate. Felicidades a los que hayáis logrado emular a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Paul Morphy. Hola a todos. Soy Miguel Illescas, gran maestro internacional de ajedrez. En esta sección voy a tratar de transmitiros algunos consejos derivados de mi amplia experiencia. Empezaré por señalar la importancia de no cometer errores graves. La mayoría de partidas se deciden por algún error inesperado de concentración, de falta de atención. Y para evitar en la medida de lo posible este tipo de errores os voy a enseñar una técnica que consiste en imaginar que estamos ante un semáforo en rojo. Ese color nos dice que todavía no podemos hacer nuestra jugada. La tenemos en mente, queremos hacerla, pero vamos a verificar antes que todo está en orden. Cuando ya nos damos cuenta de que todos los peligros están controlados, solo entonces movemos y efectuamos esa jugada que ya habíamos planificado con anterioridad. Para ilustrar esta técnica lo voy a hacer con una partida que me enfrentó al campeonísimo Garry Kasparov. A lo que yo contesté con una defensa un tanto arriesgada, como es la holandesa. El peón desde F5 controla la casilla E4 y se inicia una batalla estratégica de gran calado. Kasparov movió su alfil a G5. Estorbando mi desarrollo en el flanco de Rey. A lo que yo contesté atacando esa pieza con H6. El alfil huyó a H4. Y ante esa retirada respondí con G5. Renovando el ataque contra esa pieza tan molesta. Ahora, en su cuarto movimiento, el campeón mundial sospechosamente dejó su alfil atacado y jugó E3. Cuando algo así sucede, se tiene que iluminar rápidamente el semáforo. Peligro, amarillo. Parece que tenemos una jugada muy buena. Es realmente tan buena. Vamos a ver si somos capaces de convertir el amarillo en verde o rojo. Si tomamos el alfil, ¿qué pueden hacer las blancas? El movimiento de peón no parece amenazante, puesto que el peón solamente hace que controlar el centro. Y ni siquiera ha traspasado la mitad del terreno de juego. Pero sí que es amenazante el hecho de que la dama blanca ha abierto una diagonal, desde la que podría hacer bastante daño. Veamos. Si capturamos el alfil con G por H4. Las blancas pueden jugar dama H5. Jaque mate. Un movimiento que terminaría la partida de forma fulminante. Por ello, el semáforo se puso en rojo ante la captura del alfil. El campeón del mundo está claro que no va a hacer un regalo así. Y yo, prudentemente, desarrollé mi caballo a F6. Evitando, como vemos, que la dama blanca ataque a nuestro rey por el control que ese caballo ejerce sobre la casilla crítica H5. Kaspar obtuvo que retirar su alfil. Yo moví mi peón. Y la partida continuó. Logré por primera vez un empate en 52 jugadas, haciendo un juego agresivo contra el gran Gary Kasparov. Bien, confío que esta anécdota os ayude a recordar lo importante que es mantener la atención en todo momento. Solo con eso vais a lograr mejorar muchísimo vuestro nivel. En la lucha por el control del tablero, a menudo se producen conflictos entre los dos bandos. En definitiva, 32 piezas se disputan 64 casillas. Los choques son inevitables y suelen desembocar en cambios. Capturamos piezas del adversario y él captura las nuestras. Pero, ¿cómo podemos saber si el cambio nos compensa? ¿Qué vale más? ¿Un caballo o una torre? ¿Sería aconsejable, por ejemplo, cambiar el alfil por dos peones? Conocer el valor teórico de las piezas es necesario para tomar decisiones acertadas. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Conocer a fondo las piezas y establecer un sistema de medida que nos permita comparar su fuerza relativa. Pensad que la importancia de una pieza está directamente relacionada con las características de su movimiento. Cuantas más casillas controla o puede llegar a controlar, mayor es su actividad y, por tanto, mayor es su valor. Siguiendo este criterio, resulta fácil deducir que la dama es la pieza más poderosa y que el modesto peón, tan limitado en sus movimientos, es la menos importante. Pero, para jugar bien, ese conocimiento intuitivo no basta. Si queremos hacer frente a situaciones más complejas, debemos cuantificar el valor de las piezas. No hay que olvidar que hablamos de un valor teórico. En la práctica, también influyen otros factores. Por ejemplo, un peón que está dando jaque resulta, en ese preciso momento, más decisivo que cualquier otra pieza. Dicho esto, vamos a examinarlas a fondo y a crear una escala de valor en función del peón. Veamos. Un peón solo puede avanzar a la casilla que tiene delante y controlar otras dos. Una actividad muy discreta si la comparamos con la de otras piezas. El peón es la fuerza de la infantería en ajedrez y resulta especialmente eficaz en el cuerpo a cuerpo. Cumple funciones estratégicas de gran valor, especialmente defensivas. Los peones son capaces de controlar importantes casillas centrales y de mantener a raya las piezas enemigas. También resultan fundamentales para la defensa del rey. Disponer de un buen escudo de peones, como el que proporciona el enroque, es muy recomendable. En los finales de partida, el peón adquiere mayor protagonismo y mayor valor porque aumentan las posibilidades de alcanzar su meta, la coronación. Como hemos dicho, vamos a proyectar una escala de valor en función del peón, así que le asignamos un punto. Analicemos ahora una pieza con características únicas. El caballo. Un caballo solo puede actuar a la vez en una zona y su actividad es tremendamente sensible a su ubicación. Si están situados en el centro, pueden controlar un máximo de ocho casillas. Pero a medida que se acercan a los lindes del tablero, su control disminuye. Como vemos, en el rincón, solo puede dominar dos escaques. El caballo se desplaza de forma directa. A diferencia del alfil, la torre o la dama. Su trayectoria no puede ser interrumpida. Esto le hace especialmente temible en los jaques al rey. Ante un caballo, queda descartada la opción de cubrir el jaque. Por lo tanto, solo hay dos opciones. Capturarlo o huir. Su capacidad única para saltar también le permite desenvolverse bien en posiciones cerradas o situaciones de bloqueo. Sin embargo, los caballos son piezas de corto alcance. Y esto les hace lentos para trasladarse de un sector a otro. La experiencia de siglos de práctica ajedrecística nos permite asignarle con bastante precisión un valor aproximado de tres unidades. Por lo tanto, el caballo equivale en un plano teórico a tres peones. La siguiente pieza en importancia es el alfil, al que también daremos un valor equivalente a tres unidades. Veamos por qué. La actividad del alfil es bastante mayor que la del caballo. Puede controlar hasta un máximo de 13 casillas en el centro y un mínimo de 7 desde las bandas. Con ese radio de acción puede parecer que el alfil es muy superior al caballo. Pero tiene un hándicap. Solo se desplaza por casillas del mismo color que la que ocupa. Y esto limita considerablemente su valor. El alfil es una pieza de largo alcance y puede actuar en varias zonas a la vez. Por eso, en juego abierto, se muestra superior al caballo. Resulta ideal para atacar desde la distancia, parapetado entre sus peones, como si fuera un arquero disparando mortíferas flechas sobre las filas enemigas. El problema de moverse por casillas de un único color puede atenuarse cuando se dispone de la pareja de alfiles. Entonces, forman un tándem extraordinario, especialmente en finales de partida con mucho campo abierto. Al caballo y al alfil se les llama piezas menores, en comparación con la torre y la dama, consideradas piezas mayores, de las que hablaremos a continuación. A la torre le asignamos un valor de 5 unidades, es decir, equivale a 5 peones, o lo que es lo mismo, una pieza menor más 2 peones. Veamos sus propiedades y entenderemos por qué. Una torre controla 14 casillas, una más que el alfil, pero lo hace sin ninguna limitación, ni de color ni de ubicación. Observad cómo en un solo movimiento puede dominar cualquier casilla del tablero. Las torres son piezas de trayectoria vertical y horizontal de largo alcance. Por su potencia recuerdan a las catapultas, pero son tan veloces que podríamos compararlas a los aviones de combate actuales. Por eso, al igual que los alfiles, las torres necesitan el tablero despejado para desplegar todo su potencial. Así que se muestran algo torpes en la lucha cuerpo a cuerpo, o cuando no disponen de columnas abiertas. En los finales de partida resultan muy eficaces para capturar peones enemigos. Las torres pueden atacarles en vertical y ellos, por su tipo de movimiento, no lo pueden esquivar. También son temibles en el ataque al rey porque tienen la capacidad de cortar el tablero, impidiendo que el rey enemigo pueda cruzar filas o columnas para escapar. Y ya solo falta una última pieza, la más poderosa de todas, la dama. La dama combina el movimiento de la torre y del alfil, pero vale más que la suma de ambas. Por convención, su valor se ha establecido en algo más de nueve unidades. Vamos a conocerla a fondo. La actividad de la dama es espectacular. Desde el centro puede dominar hasta 27 casillas, casi medio tablero, controlando un mínimo de 21 cuadros desde su peor ubicación en la banda. Es una pieza de largo alcance, apta sin embargo para todo tipo de combate, incluido el cuerpo a cuerpo. Casi siempre resulta decisiva en el ataque al rey enemigo. Su único pero es precisamente su enorme valor. La dama debe actuar cuando no pueda ser atacada fácilmente. Se trata de una pieza tan importante que nos veremos obligados a responder a casi todos los ataques que la amenacen. Por último, cabe decir que no tiene sentido plantearnos el valor del rey. Es una pieza que no puede ser cambiada. Perderla significa perder la partida. Por lo tanto, recordad. Partiendo del peón, que vale un punto, el caballo y el alfil equivalen a tres unidades. La torre tiene un valor de cinco puntos y la dama, la más poderosa de todas, equivale a nueve unidades, o lo que es lo mismo, nueve peones. El valor del rey es infinito, puesto que se trata de una pieza que no puede ser cambiada por ninguna otra. Os recomiendo que memoricéis la tabla, pero no olvidéis que estos valores son estáticos. Suponen igualdad de condiciones en el resto de factores. Por supuesto, en la práctica, un caballo bien colocado valdrá temporalmente más que un alfil en una mala posición. En resumen, conocer el valor teórico nos ayudará a rechazar los cambios desfavorables y a buscar los que nos resulten ventajosos a nivel material. Así que, vamos a ponerlo en práctica. Observad la situación de esta partida. Las negras avanzan su peón a G5. Si las blancas hacen caso omiso a las intenciones del rival y deciden, por ejemplo, desarrollar su otro caballo en C3, perderán el alfil. Es verdad que podrían capturar el peón, pero como sabemos, un alfil vale tres peones. Así que, este intercambio resulta muy desfavorable para las blancas. Por lo tanto, hay que atender a la amenaza de las negras. Así que, os planteo una pregunta. ¿Es recomendable la jugada caballo por G5 provocando el cambio del caballo por los peones enemigos? ¿O bien sería más prudente mover el alfil a G3 renunciando por el momento a los cambios? Pensadlo un momento. Debéis calcular la jugada y decidir cuál sería la mejor opción. ¿Lo tenéis? Veamos. Si el caballo captura en G5, las negras responderán tomándolo. El alfil podría capturar este otro peón, pero observad que las blancas obtienen solo dos peones a cambio del caballo, que vale tres. Definitivamente, lo aconsejable es retirar el alfil. Si no lo habéis acertado, no os preocupéis. Solo hay que practicar un poco más. Os planteo un segundo ejercicio. Examinad esta posición. ¿Podríais hacer un cómputo del material? ¿Consideráis acertado para las blancas la captura en E4? Pensadlo. Lo correcto sería apartar la dama del ataque enemigo. Observad por qué. Si las damas capturasen en E4, las negras tomarían la dama blanca. Y el rey haría lo propio con el caballo. Pero si lo ponemos en una balanza, vemos que las blancas han perdido los nueve puntos de la dama y las negras tan solo ocho, la suma de la torre y el caballo. Para acabar de asimilar lo que suponen los cambios a nivel material, os propongo un último ejercicio. Es muy sencillo. Voy a mostraros unas balanzas y tendréis que comprobar si se inclinan en la dirección adecuada o no. ¿Estáis preparados? Vamos allá. Primera balanza. ¿Es correcto? Efectivamente. Dama y peón suman diez puntos, mientras que caballo, torre y peón tan solo suman nueve. Veamos la siguiente. ¿Verdadero o falso? Falso. La balanza debería estar equilibrada porque ambos grupos suman ocho. Un caso más. ¿Está bien la balanza? No. Tendría que inclinarse hacia la izquierda. Dama y peón suman diez puntos, mientras que torre, alfil y peón, nueve. Por último. ¿Es correcta la inclinación hacia la derecha? Por supuesto que sí. Torre y peón suman seis, mientras que alfil, más los dos peones, solo suman cinco puntos. Como habéis visto, esta escala de valor ayuda mucho a la hora de sopesar las opciones y es importante no tomar decisiones que nos hagan perder material. Como sabéis, conforme el juego avanza, suelen irse cambiando piezas y si no se produce antes un jaque mate, se llega a una fase donde quedan muy pocas. A esa fase se la llama final. Dentro de las diferentes categorías de finales, debemos aprender primero las más básicas. Se dan a menudo en partidas de principiantes y son aquellas en que uno de los bandos se ha quedado solo con el rey. Si es el caso de nuestro adversario, debemos plantearnos la posibilidad de darle jaque mate para ganar la partida. Pero dependerá de las piezas que tengamos nosotros. Nos hará falta, como mínimo, una dama o una torre. Con piezas menores hace falta dos alfiles o un alfil y un caballo para poder forzar el mate. En cambio, dos caballos no bastan, salvo que el rival ayude. Como podéis imaginar, un solo peón podría conseguirlo siempre que lográramos coronarlo. La técnica para dar mate al rey solitario consiste en quitarle todas las casillas de escape. Observad la posición del rey en el centro del tablero. Tiene ocho casillas a su disposición. No es fácil quitárselas todas. En cambio, con el rey en la banda del tablero solo existen cinco casillas de escape. La misión es algo más asequible. Y si el rey está en el rincón, solo hay tres casillas por las que puede escapar. La tarea de darle mate es mucho más fácil. Por tanto, para dar mate al rey solitario, la primera tarea es llevarle a la banda del tablero, o todavía mejor, al rincón. Vamos a ver cómo conseguirlo con dos torres. El ejemplo ilustra perfectamente la técnica para acorralar al rey enemigo. Observad, partimos de esta posición. Como veis, el rey negro goza de plena movilidad en el centro. Así que las blancas empiezan su ataque. Torre A4. Con esta jugada, las blancas establecen una barrera en la fila 4 para que el rey negro no pueda cruzar. Por lo tanto, quedará encerrado en las cuatro últimas filas. Las negras solo pueden esperar y lo hacen intentando mantenerse en el centro el máximo de tiempo. Ahora, la otra torre obliga a retroceder al rey negro hacia la banda. Fijaos, una torre da jaque mientras la otra le corta el paso hacia adelante. El rey negro no tiene más remedio que retroceder a la fila 6. Las blancas repiten la maniobra. Ahora, el rey ataca la torre. Así que las blancas tienen que modificar un poco su plan. Es un momento importante. La torre se aleja lo más posible del rey contrario, pero le mantienen su encierro, ahora dentro de las dos últimas filas. Las negras mueven, pero ya no importa lo que hagan porque no podrán evitar el mate en dos jugadas. Blancas, torre a H7. Jaque. Y con esta jugada se completa el arrinconamiento del rey negro, que está obligado a ir a la banda, donde ya es posible dar el mate. Torre a G8, jaque mate. El rey negro ha sido obligado a retroceder a la banda y solo hemos necesitado seis jugadas para lograr el mate. Dos torres son una fuerza muy grande. Es difícil llegar al final con una situación tan ventajosa. Así que debemos saber cómo dar mate con las fuerzas mínimas. En estos casos, la clave está en la ayuda del rey. Aquí podéis ver una posición donde ya se ha dado mate. Aquí podéis observar cómo el rey negro ha tenido que ser llevado a la banda. Fijaos, el rey blanco le está quitando todas las casillas de escape que la torre no controla. Con la dama puede darse un mate similar. Con dos alfiles o con un alfil y un caballo, el mate es más difícil, porque hay que conseguir llevar al rey hasta el rincón. Iremos viendo estos finales poco a poco. De momento, recordad, para poder dar mate a un rey solitario necesitamos tener una dama o una torre. Será imposible conseguirlo si solo disponemos de una pieza menor, sea alfil o caballo. Un único peón podrá dar mate siempre y cuando podamos coronarlo. Si conservamos la pareja de alfiles, lo lograremos. También si tenemos un alfil y un caballo. En el caso de contar solo con dos caballos, es muy difícil dar mate. Podríamos conseguirlo si nuestro rival nos ayudara con un juego muy pobre. ¿Qué os parece si ponemos a prueba la técnica que hemos estudiado? En realidad, solo se aprende con la práctica. Así que, manos a la obra. Observad el tabrero. Es el turno de las blancas. ¿Cuál es la mejor jugada para acorralar al rey negro? Os doy tres opciones. A. Mover la torre a B5. B. Jugar con la otra torre en H6. O C. Dar jaque en H7. La mejor jugada sería la B. Torre H6. Veamos por qué. Con este movimiento, conseguimos encerrar al rey negro en las dos últimas filas. La opción A es menos efectiva, porque el rey queda encerrado pero dispone de una fila más. En cuanto a la opción C, torre H7, jaque, tampoco es buena. Pensad que las negras no darán facilidades, llevando el rey a la última fila y dejándolo en el borde del tablero. Es más probable que jueguen en la tercera fila. Y aquí el rey tiene más libertad. Os planteo una situación diferente, pero la misión es la misma. Acorralar al rey. Fijaos en la posición. Jogan blancas. ¿Qué movimiento sería el más eficaz para acercar al rey? Opción A. Torre F1. Opción B. Torre A4. Opción C. Torre G1, jaque. Pensadlo un poco. Ahora, el rey está más cerca de la última columna que de la última fila. Por tanto, la respuesta correcta es la A. El movimiento torre A F1 deja encerrado al rey en las dos columnas de la derecha. Un total de 16 casillas. En cambio, la opción B, torre A4, lo dejaría encerrado en las últimas cuatro filas que son 32 casillas. La opción de jaque con la torre en G1, como ya hemos visto en el primer ejercicio, daría buen resultado si las negras respondieran con una jugada de su rey en la columna H, pues quedaría encerrado allí. Pero si lo juegan a la columna F, su rey gozaría de mucho más espacio que con la primera opción. Y ahora, para terminar, como estoy seguro de que lo estáis haciendo muy bien, vamos a adelantarnos un poco en nuestro estudio de finales y os propongo que intentéis dar un mate con una sola torre. Fijaos en el tablero. Juegan blancas y dan mate en dos. ¿Tenéis ya la respuesta? Pues vamos a desvelar la incógnita. Como hemos dicho antes, el rey debe colaborar, porque la torre por sí sola es incapaz de dar el mate. Por lo tanto, el primer movimiento será acercar el rey. Al desplazar al rey, la torre actúa en la columna F y eso deja al negro sin otra opción que irse al rincón. Y ahora sí, lo tenemos justo donde queríamos para dar el mate. Y esto es todo. Felicidades a los que hayáis acertado la solución. Y los que no hayáis podido desvelarlo, no os preocupéis, porque enseguida trataremos a fondo este tipo de final y muchas técnicas más. Gracias. 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 Gracias.